Vamos a crear la Secretaría del Medio Ambiente porque necesitamos heredarle a nuestros niños un mejor lugar del que nos deje heredar a nuestros padres. Vamos por la calidad del aire, por la reforestación de nuestros espacios públicos y también, por supuesto, por un mejor Guanajuato en el tema ambiental. Pero no solo eso. Hoy los guanajuatenses dicen, sí, qué bueno que vengan empresas extranjeras, pero queremos mejores salarios, ¿sí o no? ¡Sí! Por eso vamos por una Secretaría de Desarrollo Económico que apoye también y, por supuesto, con ese mismo enjundia que se apoya a los extranjeros, que se apoya a los mexicanos, que se apoya a los guanajuatenses, a los que quieran poner un negocio, a los que quieran emprender, a los que quieran innovar, a los que quieran crecer, a los que quieran ser mejor cada día. Cuenten con un servidor de que vamos a ser un mejor Guanajuato. ¡Legos! 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 ¡Legos!